Alrededor de 40.000 reces se están movilizando a zonas más altas de la zona de los ríos para evitar las afectaciones del periodo de lluvias, reveló el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, Adán Merodio Hernández. Destacó que aunque las afectaciones por lluvias aún son mínimas, los ganaderos de la zona ya están tomando previsiones y empezaron a movilizar sus animales a zonas más seguras. Explicó que al ser un comportamiento que se registra cada año, los productores de la zona ya tienen ubicados los terrenos hacia donde moverán el ganado, terrenos que rentan temporalmente. El dirigente destacó que estarán monitoreando el comportamiento de las lluvias, toda vez que los pronósticos para este año consideran la presencia de más frentes fríos y precipitaciones intensas en la entidad. Es por ello que de registrarse afectaciones considerables, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, se pondrá en marcha un programa que contempla apoyos en beneficio de los ganaderos afectados. Este programa estará disponible una vez que se den a conocer reportes oficiales de daños por lluvias de parte de las autoridades estatales, ya que se busca que el monto de los apoyos sea a fondo perdido. Resaltó que además de este programa también estarán disponibles programas de vacunación para evitar que durante la temporada de lluvias los animales se enfermen y como consecuencia mueran. Al destacar que también está activado el seguro catastrófico, el cual contempla un pago por la mortandad de los animales, el dirigente de los ganaderos en el estado aseguró que los programas de apoyo para la compra de alimentos son adicionales y se aplican de manera preventiva para evitar pérdidas económicas a los productores del estado. Con información de Blanca Alejandro, para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.